En el vídeo anterior vimos cómo dividir un número entre 5 de una manera sencilla utilizando el número 10 que es un múltiplo de 5. En este caso vamos a hacer algo similar. Tenemos 4.642 multiplicado por 5 y lo que vamos a hacer es dividir esta cantidad entre 2 y multiplicarla por 10, lo cual sería equivalente a multiplicarlo por 5. Entonces el número 4.642 lo dividimos entre 2. Esto es igual a 2.321 y ahora lo multiplicamos por 10 o simplemente le agregamos un 0 al final y este sería el resultado a la multiplicación por 5. 23.210. Repito, al número que se está multiplicando por 5 simplemente se le divide entre 2 y se le agrega un 0 a ese resultado tal como lo hicimos. Se le agregó un 0. Entonces pasemos a otro ejemplo para que quede completamente claro este truco para multiplicar por 5. Ahora digamos que tenemos el número 3.865. En este caso el número es diferente porque termina en un número impar. Entonces al multiplicarlo por 5, antes que nada como dijimos vamos a dividirlo entre 2. 3.865. Al dividir este número entre 2 nosotros tendremos 1.932.5. Y ahora al hallar el resultado en vez de colocarle un 0 a la derecha simplemente se corre la coma decimal un lugar hacia la derecha. Y el resultado sería 19.325. Entonces la diferencia cuando tenemos un número impar siendo multiplicado por 5 es que la división sobre 2 no va a ser exacta y en vez de agregar un 0 hacia la derecha de este resultado simplemente se corre la coma decimal y el resultado final no terminaría en 0 como es el caso cuando el número a multiplicar es un número par.